¡Suscríbete al canal! ¡De oro! ¡Honor! ¡Esfuerzo! ¡Disciplina! ¡Arma! ¡Panamá! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 al cubo de oro 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 Saludos mi hermano, Fosbiz banda Bueno, vamos a ver, vamos a ver Fosbiz Vamos a ver Fosbiz Saludos hasta la arena de Chintré Para Carmen y Francisco Saludos Bueno, bueno, dice Fosbiz Saludos hasta la arena de Chintré 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, chicos! Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va la espalda, mi hermano? ¡Salsa! Aquí está, ¿qué sabe? Cerrando el último los cartuchos aquí lotería manda por eso manda por oro el corazón y los güiros estamos cerrando la temporada pues bueno que no traen los güiros para el otro año primero dio que no se estén normalizados y se den los desfiles como debe ser es correcto primero que todos los güiros de oro siempre nos caracterizamos por ser humilde siempre llevando al trabajo sudando como siempre güiro de oro verano venimos con todo piscina viajes y después comienzo de temporada no se lo pierdan todos estamos realmente invitados y dile el número de whatsapp a los que quieran pertenecer al grupo para que te chaten bueno el 6 8 4 6 777 pueden pertenecer a la familia ya lo saben señores dos mil veinticuatro güiros de oro para lo que quieran anotarse claro que sí siempre la única chiricana que se nos escapa siempre para acá va la ciudad ya está ya está ya está ya está copa la boca sí 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 bien, 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 eh, viene la salsa 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 búho en la salsa del búho ¡Suscríbete! 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 Saludos a la Nicaragua, saludos al hermano Saludos a la Nicaragua, saludos al hermano, saludos al hermano Saludos a la Nicaragua, esta es la banda independiente Búho de Oro, Banda Centenario Es la banda que cierra, así que bueno, disfruten, disfruten del Búho de Oro Háblame, 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 este es un momento que te pueda expresar como debe ser hermano Quiero desearle de todo corazón al mundo bandístico un abrazo, me siento bien contento Porque esta temporada fue una temporada que a pesar de altas y bajas siempre estuvimos aquí presentes Con el amor de nuestras bandas, amen sus bandas, amenla, quíranla Exactamente, ya lo saben, oye, este es el fin de año ya señores Bueno, banda Búho, el Búho, el Búho, señores, quieren escuchar Búho ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? ¡Hola! Ya cerrando temporada Cerrando temporada Búho de Oro Búho de Oro Búho de Oro, Wiro de Oro Eso Esto va bien Bueno, ya saben, el Búho, el Búho, el Búho, el Búho Oye Saludos Manda Búho de Oro, señores, desde Avenida Perú Saludos El envío de locos por las bandas Viene Viene Y ya no se me va a escapar ¡Hajajajajaja! ¡A lo de Texas! Unidad SWAT Sangre nueva Vamos a darle doble tapa a la pantalla señores Denle el like Unidad SWAT Unidad SWAT Unidad SWAT Unidad SWAT Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a darle doble tap a la pantalla. Doble tap, doble tap señores. Doble tap a la pantalla. Vamos a ver la siguiente marcha. Doble tap. ¡Gracias! 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 ¡Esta es la que es! ¡Juega la! ¡Cantilita! vamos mi gente dándole tap señores dándole tap a la pantalla vamos bajito no 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 Música 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 Música